Simon Reilly, mejor conocido como Ghost, el legendario guerrero enmascarado, quien combatió ferozmente en busca de librar al mundo de todos los males que lo acechan, destacado integrante de la Fuerza Operativa 141 y debido a sus destacadas actuaciones y memorables momentos, es sin duda uno de los personajes que más hondo ha calado dentro de todos los jugadores de esta mítica saga, acompáñame a ver qué tan poderoso es Ghost. Y antes de empezar te pediré encarecidamente que si no has visto el primer video de esta serie en la que repasamos la historia y el poder del Capitán Price, vayas a verlo ya que en ese video doy la explicación de cómo se miden los niveles de poder aquí, si ya lo viste entonces podemos continuar tranquilamente, si no deja el video hasta aquí, ve y mira ese y luego vuelves aquí. Con eso aclarado, empecemos. Simon Reilly, mejor conocido como Ghost, es un hombre nacido en Inglaterra el 24 de mayo de 1973, sabemos poco de su infancia pero si tenemos información muy clara con respecto a lo traumática de la misma. Debido a su despiadado padre, un hombre malvado que en la mayoría del tiempo estaba bajo los efectos del alcohol, el bueno de Simon recibía constantes palizas y su madre también. No contento con esto, el salvaje de su padre le practicaba torturas a Ghost, de las cuales tenemos información muy fehaciente, en las que por ejemplo lo obligaba a convivir con animales, ya no solo que le causaban temor sino que eran peligrosos para su vida, llegando a obligarlo a besar a una serpiente y amenazándolo de muerte en caso de no hacerlo. Además, el hermano menor de Simon utilizaba una máscara de calavera que se convertiría en su principal característica más adelante, pero en este momento esta máscara lo aterrorizaba por las noches. Otro hecho traumático fue que su padre lo llevó a un concierto de los Bone Lickers, en el que lo hizo reír por la muerte de una prostituta que él había asesinado. Como vemos, la infancia del pequeño Simon no fue nada fácil. Pese a esto, Simon creció trabajando como aprendiz de carnicero en una tienda de comestibles, hasta que un poco después de los ataques del 11 de septiembre, decidió unirse al ejército. Sus habilidades innatas y su talento le permitieron ascender hasta que llegó a Alsace, convirtiéndose en uno de los mejores. En una de sus visitas a su familia, al volver a casa, encontró una situación crítica, entonces decidió no volver a Alsace hasta arreglar la vida de su familia. Golpeó y echó a su padre de la casa para siempre, sacó a su hermano de las drogas y lentamente solucionó todos los problemas que los acechaban. Incluso, el hermano de Simon se casó con una bella mujer con la que tendría un hijo, quien sería el amado sobrino de Simon Riley. Lamentablemente, llegaría a un duro punto de inflexión en la vida de Simon. Lo retiraron de Irán y fue llevado a México, donde su objetivo era derribar el cártel de drogas de Zaragoza, dirigido por Manuel Rova. Para este momento, supongo que el poder de nuestro gran Ghost rondaría más o menos las 600 unidades. Sí, amigos, no me parece para nada descabellado pensar que en este punto de su historia, estando en la más plena de sus formas, al límite de sus capacidades, su poder superara y por bastante al del Capitán Price cuando aún era un teniente, padre, aunque todavía estaba debajo del Price de ese momento. Pero aún así, es un soldado con un poder considerable. El caso es que Ghost y su equipo fueron desplegados en el día de muertos, pero el mayor Vernon, quien estaba al cargo de esa misión, los traicionó ante el enemigo, dejando que fueran capturados y llevados a una instalación de tortura y lavado de cerebro. A Simon y sus soldados se les llevó a cabo las torturas más brutales imaginadas por el hombre. Allí, si bien Simon perdió su cordura poco a poco, nunca llegó a doblegarse ni a ceder ante la brutalidad de sus captores, que incluso llegaron a enterrarlo vivo junto con un cadáver. Nuestro querido Ghost aprovechó esa oportunidad para escapar usando la mandíbula del cadáver. Y por suerte, cuando se encontraba desmayado ante el inclemente clima del desierto, encontró un oficial que estaba conduciendo. Entonces, el desmayado Simon fue atendido por él, siendo devuelto a casa. Para este momento, no se sabía qué había pasado con el resto de sus compañeros, pero se presumía que estaban muertos. Le tomó cuatro meses recuperarse de todo esto, pero aún con todo sufrió de bastante estrés postraumático, razón por la cual no se le dejó reincorporarse al SAS. Un día Simon recibió una visita de sus ex colegas, Kevin Sparks y Marcus Washington, sí, quienes serían capturados con él tiempo atrás en México. Él los daba por muertos, pero lo hizo muy feliz darse cuenta de que se equivocaba. Simon fue invitado por Kevin a visitar a su otro compañero, sin saber que, para su mala fortuna, su compañero había cedido ante el lavado cerebral del cartel. Entonces, una vez en el apartamento, Simon fue atacado por Kevin, pero este no significaría una amenaza para el experimentado soldado. Una vez Simon sometió a Kevin, Marcus hizo su aparición para acabar con Simon, pero hábilmente nuestro héroe escaparía del lugar. Habían muchas preguntas pasando por su mente, y fue así como la más terrorífica de todas le llegó. ¿De dónde venía Marcus? ¿Por qué no estaba en casa? Simon se apresuró a llegar a su hogar temiendo lo peor, y encontraría la horripilante respuesta. En el suelo yacían los cuerpos de su madre, hermano, cuñada y sobrino, muertos, con muestras visibles de una brutal violencia. Esto quebró por completo a Simon, y finalmente terminó por abrazar al monstruo en su interior. Terminó por convertirse en Ghost. Entonces, el desatado Simon, sin nada que perder, comienza su cruzada por la venganza. Para este momento, igual que le sucedió al Capitán Price en los momentos de más extrema tensión, el no temerle a la muerte, el no tener nada que perder, incrementó su poder, llevándolo a nuevos límites. Llevándolo quizás a la impresionante cifra de 750 cifras de poder, la misma que tenía el Capitán Price durante los sucesos de Call of Duty 4, dejando ver así a uno de los soldados más fuertes de todo el mundo. El primer paso de su venganza es capturar a Washington y hacerlo sufrir por lo que hizo, además de obtener información sobre el resto de los traidores. Entonces encontró que Kevin y el Mayor Vernon se encontraban en un cuartel, resguardados bajo mucha vigilancia, impenetrable para un hombre cualquiera, pero no para Ghost. Fue así como se infiltró de la manera más inaudita. Pudo llegar hasta Kevin Sparks y así hacerlo sufrir hasta que le dieran la información que necesitaba y después hacer lo mismo con el Mayor Vernon. Después de acabar con los traidores, obtuvo la ubicación de Manuel Robas. Simon fue a México, directo al hogar de Robas y su cartel, y haciendo gala de sus brutales poderes, eliminó a todo el cartel. Y claro, a Manuel Robas, quemando así su imperio, consumando su venganza. Posterior a esto, Simon se había quedado sin nada. El ejército ya no era una opción, ni mucho menos. Pero los rumores de un espectro, un fantasma que regresó de la muerte para acabar con todo un cártel, llegaron a los oídos de un gran general, el General Shepard, quien estaba reclutando soldados, los mejores sobre el planeta, para formar así a la más grandiosa fuerza operativa de todos los tiempos, la fuerza operativa 1-4-1, donde el buen Simon decidiría darle un buen uso a sus extraordinarias habilidades, como lo hizo cuando se unió al SAS, pero esta vez sería diferente, esta vez sería el mejor entre los mejores. Ya un tiempo después, Ghost estaría cómodamente integrado en la fuerza operativa, y aquí estimo que con todo el entrenamiento y a su vez el contacto con soldados de muy alta categoría, como lo son el Capitán Price, John McTavish y varios más, Simon lograría incrementar sus poderes aún más, llegando tal vez a las 800 unidades de poder, igualando así al Capitán Price en esos momentos. La primera misión que tendría Ghost sería en Ucrania, su trabajo era dejarse capturar por unos extremistas, quienes tenían capturado a un grupo de estudiantes como rehenes, así nuestro buen Ghost le contó a los estudiantes y a sus captores su propia historia, y cuando llegó el momento, él acabó con ayuda de sus compañeros a los terroristas, sellando así su primera misión exitosa en la fuerza. Otra misión en 2013, la primera que vemos en los juegos, sería la de infiltrarse en un avión en pleno vuelo, no me pregunten cómo, por favor, para salvar a un rehén de los ultranacionalistas rusos. En esta misión también participaría un soldado muy conocido, Gary Sanderson, mejor conocido como Roach, quien cobraría mucha importancia de aquí en adelante. Unos meses después de esta operación, tendría lugar la misión más importante de la fuerza, la operación Kingfish, con la cual se buscaba dar caza a Vladimir Makarov, un ultranacionalista que se había convertido en el líder de esta peligrosa organización. Ghost junto con Price, McDavis, Roach y varios soldados más serían desplegados cerca de la safe house de Makarov. Para este momento, el buen Simon tendría el rango de teniente. Sorprendentemente, no tenía el rango más alto dentro de la fuerza operativa, porque efectivamente habían soldados inclusive más poderosos que él, pero él estaría feliz de servir al lado de tan honorables combatientes. Durante esta operación, Simon le daría el máximo apoyo al capitán McDavis, hasta que llegaron a la habitación de Makarov, donde los recibiría una bomba, de la que afortunadamente saldrían ilesos, pero al verse notablemente superados numéricamente, tuvieron que salir de ahí. Y durante la extracción, el capitán McDavis era impactado por un RPG, y esto obligó al capitán Price a quedarse y cubrir su extracción. Una vez asegurados, gracias al sacrificio de Price, la fuerza operativa le seguiría al rastro a Makarov, pero no lo encontraría durante años. Tres, para ser exacto. Ya que Vladimir hizo un atentado en un aeropuerto en Rusia. Esta reaparición del líder terrorista les daría una nueva pista, y así que, siguiendo las balas utilizadas en el ataque, localizarían a Alejandro Rojas, un traficante de armas que negociaba con Makarov. Entonces, la fuerza iría hacia Río de Janeiro a darle caza. Para este momento, Ghost habría mejorado a tal punto dentro de sus habilidades, que no me sorprendería que su nivel hubiera superado al mismo capitán Price, rondando las 850 unidades de poder, que le serían muy útiles para la aventura en la que se embarcarían. Disparo tras disparo, tortura tras tortura. Atravesarían las peligrosas favelas de Río, en notable inferioridad numérica, además de tener la desventaja del desconocimiento del terreno. Pero aún así, atraparían a Rojas y obtendrían información valiosa sobre el prisionero 627, más específicamente su ubicación. El prisionero se encontraba en un gulag en Rusia, que a su vez era custodiado por una plataforma petrolífera que estaba armada hasta los dientes de antiaéreos. Pero de momento, su ocupación debía ser el salir de las favelas. Y así, luchando ferozmente contra oleadas casi infinitas de enemigos, lograrían escapar. Es verdad que Rojas no lo logró a la primera, pero después también lo conseguiría. Una vez fuera de las favelas, se dirigirían a un submarino de los Navy Seals, quienes los acogerían y apoyarían para hacer una operación en conjunto. Asaltarían la plataforma petrolífera y el buen Simon, haciendo gala de sus incomparables habilidades si de sigilo se habla, eliminó a muchos soldados con ayuda de sus compañeros antes de ser descubiertos. Y cuando detectaron su presencia, lucharon aún más ferozmente para liberar la plataforma y finalmente lo conseguirían con el apoyo de los SEAL. Entonces, una vez asegurada, Ghost y el resto del equipo partieron hacia el gulag, que se hallaba indefenso. Y aquí comenzaron una gran irrupción. A mitad del camino, Simon se quedó en la sala de control del gulag para abrirle el camino a sus compañeros, McTavish y Roach. Y de esta manera, hábilmente los guiaría hasta el prisionero 627. Entonces, Ghost abandonó las instalaciones, ya que el gulag estaba por ser destruido y posteriormente lo harían sus compañeros. El vuelo de Ghost se enteraría después de que el prisionero 627 no era nadie más que el Capitán Price, así que lo recibirían con los brazos abiertos. Ya con él, lo tenían todo listo para capturar a Makarov. Pero antes de eso, el Capitán Price les propondría una operación para capturar un submarino ruso, que él consideraba de suma importancia, ya que éste podía bombardear los Estados Unidos y arrasar con el país. Y con éstos, caería todo el mundo libre. Entonces, Ghost lo siguió hasta el final, sin saber el verdadero objetivo de esta misión. Ghost luchó con bravura y escoltó al Capitán Price hasta el submarino. Aquí se separaron sus caminos. Ghost se quedó a cubrir al Capitán de la horda de enemigos, junto con Roach y un par de soldados más. Mientras que el Capitán se adentraba en el submarino, Ghost veía que el Capitán Price no estaba logrando detener el misil, así que solicitó una extracción inmediatamente, sin saber que era el mismo Price quien había hecho el disparo, para así salvar a los Estados Unidos. Evidentemente, Simon sería puesto al tanto de toda la situación y entendería la maestría de Price. Se daría cuenta que aún con todo y eso, él no lograría estar a ese nivel. Gracias a la exitosa operación, a la fuerza operativa se le dio carta blanca para acabar con Vladimir. Entonces Shepard dividiría al equipo en dos. Price y McTavish, junto con escuadrones especiales de Shepard, asaltarían un cementerio de aviones en Kazajistán, sitio en el que se podía encontrar Makarov. Y el resto del equipo, dirigido por Ghost, asaltaría la safe house de Makarov. Después de un intenso combate, lograrían asegurar la mansión y, aunque no había rastro de Makarov, encontraron una auténtica mina de oro. Toda la información, contactos y todo lo que se puedan imaginar sobre Makarov. Todo lo que necesitaban. Entonces Ghost dio la orden y Roach empezó a guardar la información en un DCM. Y entonces Ghost, hombro a hombro con los tres valerosos hombres que lo acompañaban, resistieron los embates de las hordas de soldados de Makarov, que parecía no tener final. Disparo tras disparo, cobertura tras cobertura. Lucharon hasta que al fin el DCM estaba listo. Ahora venía lo más complejo, que era atravesar las líneas enemigas hasta su zona de extracción. Y con mucho esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, perdiendo dos hombres en el proceso, Ghost lo logró junto con Roach. Pero este último, en el último instante, se vio impactado de frente a Bocajarro por un mortero. Afortunadamente llegaron los refuerzos que Shepard mandó. Y entonces Simon tomó a su compañero y lo arrastró hasta el helicóptero del general que venía a su rescate. ¡Suscríbete al canal! Pero lamentablemente, los planes del general requerían de que estos dos no se entrometieran, por lo que a sangre fría los traicionó. Ghost, al ver tan monstruoso acto, inmediatamente se agiró e intentó desenfundar su icónica ACR para acabar con el revelado villano, pero Shepard fue aún más rápido y le disparó a quemarropa. Shepard procedió a arrebatarle el DSM a Roach, pese a su resistencia, y le dio la orden a unos soldados de su compañía Sombra, de levantar los cuerpos, llevarlos a un lugar un poco más apartado e incinerarlos, siendo este mismo el que encendería la chispa que acabó con nuestros grandes soldados. Ahí yacieron dos de los soldados más grandes que hemos conocido en nuestra vida, y si bien cayeron deshonrosamente, como viles criminales. Todas esas llamas que consumieron sus cuerpos, nunca consumirían sus espíritus, que siempre se levantarán una vez más para combatir al mal con la misma fiereza de la primera vez. Y aunque muchos nos digan y siempre reprochen que Gobust es un personaje sobrevalorado, nunca será así, nunca será sobrevalorado el hombre que lo dio todo hasta el final, que le hizo oposición al mal, que nos enseñó a quemar la casa del hombre que se mete con tu familia, pero sobre todo que con su sacrificio, nos dio el impulso que necesitábamos y nos convirtió en la mejor versión de nosotros mismos. Todo esto y mucho más es Gobust. ¡Gracias! ¡Gracias!